como están amigos de youtube aquí estamos haciendo otro vídeo más un vídeo blog vídeo blog por la mañana nos amaneció lloviendo amigos aquí en culiacán sinaloa este ahorita también iba a encender el carro y amaneció la batería descargada así que lo que estamos haciendo es pasándole carga con un cargador y después estamos esperando aquí que agarre un poquito de carga para encenderlo y lo que voy a hacer es que voy a traer gasolina porque resulta que ayer dejé mi camioneta afuera y ahí donde entra para el taller que está un poco alto entonces no traía mucha gasolina y se apagó y ahí quedó ya no ya no quiso encender porque pues la gasolina se vino hacia un lado del tanque y como ustedes saben las camionetas súper duras y tienen un tanque sote grandísimo y pues ya la gasolina no 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 está subiendo no está agarrando la bomba entonces voy a traer un poquito más de gasolina porque también también se acabó el gas de mi casa y vamos a traer gas también entonces pues simplemente aquí estamos transmitiendo deseándoles un feliz día hoy hoy miércoles hoy miércoles pues desde estamos en cuarentena no se ve mucha gente ahorita en las calles se ve medio solo por la misma razón eso de las enfermedades que andan ahorita y pues aquí estamos no sé si escuchan la lluvia pero ahí se ve ahí se ve el vidrio mojado y andan los niños los vecinitos de aquí de mi casa amigos amigos el otra vez me preguntaron que si yo reparaba motocicletas porque ustedes no sé si se acuerdan que hace hace como dos años yo estaba reconstruyendo una motocicleta que terminé regalándosela a un vecino que está enseguida de mi casa allá en eeuu realmente no reparo motocicletas amigos ahí ahí si les voy a quedar mal este simplemente soy mecánico de autos de motocicletas no quiere decir que uno lo ignoble no quiere decir que no puede echar un lugar andar una una motocicleta pero pues no es mi fuerte así que pues ahí les voy a deber esa parte de mi profesión porque pues si realmente no reparamos motocicletas amigos amigos ya encendió el auto ahora si nos vamos a traer gasolina es lo primero que vamos a hacer vamos a ir a traer gasolina para la camioneta y de ahí en la camioneta no vamos a ir a traer gas porque estamos todo se nos acabó todo se nos acabó este día y pero pues hay que tomarlo positivamente amigos hay que ser positivo no no andar de amargados no andar ahí pensando negativo recuerden que entre más negativo andemos pues vamos a traer cosas negativas hay que ser positivos porque las vibras positivas llaman lo positivo positivo y eso es el chiste de que nuestra vida esté llena de bendiciones así que amigos les deseo también bendiciones para ustedes los dejo viene un vídeo más tarde ten pendientes viene un vídeo cómo poner a tiempo motor Volkswagen Jetta 2.0 ya sé que algunos de ustedes ya deben de saber cómo se hace eso pero pues muchos de nosotros queremos aprender y es de eso se trata este canal donde los que están aprendiendo mecánica pues aprendan mucho más por medio del contenido que yo les traigo que dios los bendiga amigos hasta pronto y estén pendientes del vídeo ya viene